Conciliar, el párroco de Alpicat en Lleida ha habilitado en una zona lateral de su iglesia un rincón para que los niños puedan estar entretenidos y vigilados mientras sus padres asisten a misa. La idea ha sido tan bien acogida que se está planteando aplicarla en otras parroquias. Los niños juegan a sus anchas mientras sus padres siguen la misa. Conciliar familia y religión lo ha conseguido el rector de la iglesia de San Bartolomé de Alpicat en Lleida gracias al que ha bautizado como rincón. De pequeños cristianos. Está ubicado en un lateral del templo. Los padres por un lado pueden estar participando con mucha serenidad de la celebración eucarística mientras sus hijos están realmente entretenidos y no hay peligro porque tampoco el mismo espacio no está fuera del templo. En Alpicat hay una escuela pública y dos colegios religiosos. Por eso la misa de los domingos reúne a bastantes familias jóvenes con niños de corta edad. Si vienen a la celebración de la eucaristía y pueden jugar un rato, pues ellos se distraen y no molestan y quieren venir contentos. Es muy útil porque venimos con varios niños de distintas edades. Entonces los mayores con nosotros siguen la misa y los más pequeños se quedan en el rincón dibujando, pintando. El párroco de esta iglesia se encarga también de otras dos. Aquí en Alpicat empezó a ofrecer este espacio hace cosa de dos años. En Torrefarrera, un pueblo de al lado, hará cosa de un mes. Y en Rosselló, la tercera donde oficia misa, está estudiando hacerlo también. El rincón está pensado para los pequeños de entre uno y seis años. No hay monitor y si algunos se pelean, siempre hay un padre dispuesto a poner paz. ¡Gracias!